Y mire usted como rumores califica el titular del acorde dieciocho las denuncias hechas por padres de familia de diferentes instituciones educativas de la región de San Martín Texmelucan con respecto al cobro de hasta ciento treinta pesos por la prueba enlace a pesar de que esta es gratuita. Y este es parte de los señalamientos que le hicieron los diputados de distintos partidos políticos en el Congreso del Estado a Darío Carmona, a un secretario de Educación Pública en el Estado. Le cuestionaron por qué se estaban vendiendo estas pruebas, así como las plazas también a los maestros. Bueno, pues puntos que definitivamente negó Darío Carmona y que señaló se iban a investigar. Así que bueno, pues los padres de familia que vayan, denuncien, busquen a Darío Carmona o a su gente. Y si no les hacen caso, bueno, pues que sigan viniendo con nosotros los medios de comunicación, que por supuesto les tendremos los micrófonos abiertos para que denuncien todos estos atropellos que se dan en las escuelas. Y mire usted que hay numerosas escuelas de verdad de San Martín Texmelucan y la región, algunas de ellas particulares, que están cobrando de verdad que una buena cantidad por cada examen. Mire usted, hace en su agosto. Aurelia Navarro con la información. Pese a que la aplicación de la prueba enlace es gratuita, padres de familia de algunas instituciones educativas particulares, como el Colegio Progreso, acusan que los docentes piden cuotas por arriba de 130 pesos para poder efectuar dicho examen. Mientras que Moisés Soto, titular del Acorde 18, se deslinda de responsabilidad, al referir que es el Departamento Jurídico de la Coordinación quien está facultado para establecer sanciones. Tras afirmar que la prueba enlace no tiene ningún costo para escuelas particulares y federales, Moisés Soto calificó las observaciones de la siguiente manera. Hay muchos rumores, la prueba enlace no tiene ningún costo, ningún costo, eso es definitivo. Yo no puedo hablar de una sanción si desconozco el tipo de irregularidad en la que se está cayendo. Por su parte, los padres de familia piden el anonimato debido al temor de sufrir alguna represalia en contra de sus hijos, toda vez que algunas maestras del Colegio Progreso se distinguen por maltratar a los alumnos. Tan es así que algunos padres de familia han acudido a la Acorde 18 a realizar su denuncia. En cuanto a esta observación, Moisés Soto agregó que la Acorde cuenta con un departamento jurídico que al detectar alguna situación de irregularidad actúa en el momento. Sin embargo, aseguró que al no presentar los padres de familia la queja con precisión ante la coordinación, este no puede actuar. Con imágenes de Mir Sánchez, informó para Noticieros Puntual, Aurelia Navarro Niño.